Muy buenas tardes, señores, bienvenidos a su programa Salud TV y se nos terminó el mes. Hoy estamos en el jueves 30 de noviembre, ya solo estamos a las puertas de un nuevo año, ya son pocos días los que nos quedan. Este día vamos a estar hablando de una inflamación en la vejiga, una patología bastante frecuente en el día a día de los urólogos y por qué no decirlo, también los ginecolas. Así que este día vamos a estar aprendiendo de este tema. Pero antes veamos la siguiente cápsula y luego les presento a nuestros invitados. La cistitis es una infección de la parte baja del tracto urinario, específicamente en la vejiga, que provoca inflamación en la misma y es causada por bacterias. Los principales síntomas son la emisión dificultosa, dolorosa e incluso incompleta. El paciente lo describe como ardor o dolor al orinar, además de tenesmo, que son las ganas de orinar pero expulsar poco líquido. Algunas veces produce fiebre al tratarse de una infección más alta, sin embargo, existe una cistitis asintomática. La incidencia de cistitis es mayor en el sexo femenino, debido a que las mujeres tienen la uretra más corta y se encuentra más cerca del ano, lo que permite a las bacterias llegar con facilidad a la apertura de la vagina y de ahí hasta la uretra y la vejiga. Por el contrario, el hombre tiene la uretra más larga y además la próstata secreta una sustancia con un efecto bactericida que evita el ascenso espontáneo de microorganismos. Sin embargo, las cistitis son más frecuente durante los primeros años de vida, asociadas a la posible existencia de anomalías en el tracto urinario. Para conocer más sobre la inflamación de la vejiga, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para conocer sobre este tema, le damos la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, el doctor Iván Solano Leyva, nuestro infectólogo y además caminante salvadoreño. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias Elisa por la invitación. Siempre es un placer estar acá y quiero aprovechar. A ver. Si me permite. Este día cumpleaños mi junior, 27 años, así que una felicitación, feliz cumpleaños y también este día se conmemora el día de la trabajadora social y mi esposa es trabajadora social. Muy bien. Saludos. Qué bonito. Bueno, entonces felicidades a la licenciada, esposa del doctor, trabajadora social y felicidades también a todos los trabajadores sociales que trabajan en nuestro país y por supuesto feliz cumpleaños para el bebé del doctor, 27 años. 27 años. Perfecto. Bueno, gracias por aceptar la invitación, doctor. Le damos la bienvenida también a nuestra uróloga, la doctora guapísima, la doctora Aida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está Aida? Bien, gracias Elisa, gracias por el piropo. ¿Qué tal? Sí, un poquito menos ahora, pero hemos estado más ocupados, pero siempre. Bueno, lo importante es no dejarlo, ¿verdad? Así es. Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro urólogo pediatra, el doctor Ricardo Solmelgar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias nuevamente por la invitación y tengan todos muy buenas tardes. Aprovechando, como decía el doctor Solano, pues entonces aprovecho para saludar a mi bella madre, que también es licenciada en trabajo social, igual felicitarla en su día. Sí, licenciada de sol. Exacto. Bueno, felicidades también entonces especial a licenciada de sol. ¿Y cómo va la música? Por ahí me contó un pajarito que somos músicos. Así es, correcto, ya más o menos 20 años de tocar batería, tenemos nuestro grupo de música, hemos estado un poco estacionados, pero a ver qué día nos aparecemos por acá. Ah, bueno, eso sería buenísimo, nos encantaría tenerlo por acá y escucharlos. Perfecto. Esa es una invitación abierta, así que es un reto. Perfecto, excelente. A ver qué día. ¿Algún cualquier día? Excelente, bueno, gracias a los tres por aceptar la invitación. Ya ven, para que vean que somos médicos, pero todo el mundo tiene su hobby diferentes y tenemos cosas que nos agrada hacer, aparte de esta carrera tan hermosa que escogimos, que es para servirles a ustedes. Bueno, hablemos un poco, ya escuchamos diferencias más o menos anatómicas entre las vías urinarias masculinas y femeninas, que ya las hemos tocado en otras ocasiones, pero el tema que nos compete hoy este día es la inflamación de la vejiga o conocida mejor como cistitis. Pero qué tal si comenzamos hablando un poco por qué se puede inflamar la vejiga, principalmente hablemos de niños primero y luego hablamos de adultos. Perfecto, de acuerdo, gracias. Cistitis, el término itis obviamente significa inflamación, igual lo podemos utilizar para diferentes órganos, como por ejemplo apendicitis, inflamación de la apéndice, meningitis, inflamación de las capas que recubren el cerebro, etcétera. Entonces, las principales causas que pueden causar cistitis tenemos a la cabeza las infecciosas. ¿Cuál es el principal síntoma que nos va a generar una cistitis? Es el dolor para orinar o la pesadez, va a referir en ocasiones las personas, sobre todo los adultos, en el púbice o en el vientre, le llama a la gente. En los niños, que es el área que me compete, lo que vamos a notar nosotros principalmente es la retención de orina. Son niños que como sienten dolor al orinar, ellos van a retener el pipí y van a estar forzándose o luchando por no orinar, porque es muy, muy, muy doloroso. Las principales causas, como les mencionaba anteriormente, son las infecciones que son provocadas por bacterias. Estas se pegan a la parte de adentro de la pared de la vejiga, es decir, la mucosa, la inflaman y van a generar todo lo que viene, el dolor, mal olor en la orina y sobre todo ardor para orinar. El niño no lo va a poder manifestar, sobre todo niños menores de un año, menores de dos años. Entonces, los padres, lo que me refieren o normalmente notan es que ellos lloran y cada vez que van al baño a orinar, lloran incansablemente. Muy bien, entonces ya escuchamos a la cabeza las causas de la inflamación en los niños, principalmente pues son las infecciosas. ¿Cuáles son las bacterias que habitan en esta zona de nuestro cuerpo, doctor Solano? Bueno, igual, hablando ya de las personas adultas, como decía el doctor Sol, en los niños, a veces cuando, antes de contestar digamos los agentes etiológicos de la bacteria, ahí el médico, el urólogo, el pediatra, hay que buscarle, si presenta infección de vías urinarias, hay que buscarle problemas, probablemente dependiendo de la edad, si no tiene problemas anatómicos de nacimiento, defectos congénitos que estén predisponiendo a eso. Ya hay una persona, de mayor edad, si está hablamos de la adolescencia, pues si es una chica, en la cápsula se hablaba muy bien de las diferencias anatómicas del área geniturinaria del hombre y de la mujer, entonces habría que ver si no, si todavía no ha iniciado vida sexual, pues si no está teniendo problemas a la hora del aseo que pueda tener por la cercanía de lo que es el ano con el área vaginal, en el caso de la mujer. En el caso, ya más adelante, pues cuando esta mujer ya inició su vida sexual, se casa, pues es frecuente que por la misma actividad sexual puedan tener episodios de infección de vías urinarias, vean, por menos una vez en un periodo de tiempo, eso digamos cabe dentro de lo normal, porque son factores predisponentes. Ya cuando vamos entrando a la etapa mayor, más adulto mayor, ya pues en el caso del hombre, el hombre raro que tenga una infección de vías urinarias, y si logramos detectar una infección de vías urinarias, según un hombre, esa es una infección de vías urinarias complicada, hay que investigar qué es lo que le está predisponiendo, sobre todo si es menor de 50 años, cuando la próstata todavía no nos está dando problemas, pero arriba de los 50 años, hay que ver en el hombre el factor principal predisponente es un crecimiento de la próstata que pueda producir cierto grado de obstrucción al flujo de orina. Otras enfermedades que pueden predisponer a infecciones de vías urinarias, en este caso asistitis, son las personas diabéticas, donde no tienen, desarrollan como complicación de la diabetes lo que se llama vejiga neurogénica, es decir, la vejiga no vacía adecuadamente la orina y queda orina residual y la orina es un caldo de cultivo que llama bacterias y por eso es importante. Ahora bien, volviendo a tu pregunta, las bacterias más frecuentes en el caso de adultos son bacterias gran negativas y a la cabeza una bacteria que se llama Escherichia coli, en el caso esa es la más frecuente, también en jóvenes sobre todo, una bacteria gran positiva que se llama Staphylococcus saprofíticos, que es una bacteria que normalmente vive en nuestra área genital, forma parte de la flora normal, pero que está muy asociada a la actividad sexual, que posterior a una relación sexual, en este caso la mujer desarrolla joven, desarrolla infecciones. Entonces, ahí podemos englobar que principalmente las bacterias responsables de la cistitis son gran negativas a la cabeza Escherichia coli y en menor grado pues el Staphylococcus saprofíticos. ¿Y cómo lo adquieren? ¿Cómo lo adquirimos? ¿Son parte de la flora y de pronto se incrementan o cómo? Exacto, mira, ahí básicamente si estamos hablando de la actividad sexual es a través precisamente, el factor predisponente es la actividad sexual. Lo mismo tiene que ver con la bacteria gran negativa, es otro factor. Habría que descartar si no hay problemas anatómicos o funcionales, porque eso puede hacer que la persona sea muy susceptible de adquirir esas bacterias. Entonces, nosotros como cuando nos llegan los pacientes ya adultos, muchas veces ya lo vamos a hablar más adelante, porque ahí sí muy frecuentemente nos llegan pacientes que nos dicen que lo envían por infección de vías urinarias, pero lo que tienen es colonización del tracto urinario, que es otra cosa muy diferente y a veces utilizamos demasiado los antibióticos y que no es necesario. Bueno, vamos a estar hablando de eso más y vamos a estar conversando con Aida que otras causas de inflamación existen tanto en hombres como en mujeres ya en la vida adulta. Ya volvemos después de ese avance de noticias con Astrid Ávarez. Estás viendo Salud TV. Tomar bastante agua y también controlarse con el médico. Bueno, ponerse en control a tiempo. Pues ser higiénico con los alimentos, con todo. No comer cosas que no lleven nada para, bueno, para la salud. Tomar bastante agua, sí, eso es bien importante. Tomar bastante agua. Bueno, creo yo que lo que le dije, tomar bastante agua y evitar bastante lo que son los condimentos. Demasiada comida condimentada, ¿verdad? Y comer saludable. Muchísimas gracias a las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Fíjense qué bonita la pregunta. ¿Cómo podemos prevenir las infecciones en la vejiga o las inflamaciones en la vejiga? Ahora bien, mencionó el doctor Iván Solano la gente cuando están recién casadas, la actividad sexual. Entonces, yo quiero preguntarle a Aida acerca de la famosa cistitis de luna de miel, que ustedes tal vez nunca la han escuchado. Que aquí nos comente un poco, Aida, por qué se da. Pues, las cistitas de la luna de miel, o sea, realmente... Perdón, que son un poco mal de la garganta. Las cistitas de la luna de miel se le llama así porque en la luna de miel, pues, realmente la actividad sexual es un poco más frecuente, ¿verdad? Entonces, eso es un factor predisponente porque existe el arrastre de las bacterias del área vaginal hacia el meato uretral, ¿verdad? Ahora, hay que tener ciertas precauciones porque realmente la actividad sexual predispone y a veces es bien difícil decir que después de una actividad sexual bien intensa o a veces después del cambio de pareja sexual, ¿verdad? Después han tenido una pareja sexual y después cambian de novio o qué sé yo, también incrementa la actividad sexual. Y no le vamos a decir a la persona, al paciente, mire, no tenga relaciones sexuales, ¿verdad? Lo que hay que decirle es que hay que tener ciertas... Recomendaciones. Recomendaciones, ¿verdad? Para evitar. Tener la relación sexual con la vejiga vacía, orinar, ¿verdad? Después, antes y después, idealmente, de la relación sexual. Si van a ocupar algún tipo de lubricante, geles, o algún tipo de... Juguetes. Sí, de juguetes sexuales o algo, pues hay que tener cuidado con lo que vamos a utilizar. Con la higiene. Sí que estar bien limpio, hacer el área después. O sea, yo generalmente no le recomiendo a los pacientes que ocupen... Las mujeres, sobre todo, tienden a utilizar jabones de esos íntimos, como los conocen, que a veces tienen muchos perfumes, talcos, olores, colores, y que en lugar de ser... De ayudar. De ayudar, perjudican porque son químicos e irritan, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, idealmente, se deben de evitar. A veces, el látex puede ocasionar los condones o los... tanto femeninos como masculinos, o algún tipo de agente externo de ese tipo, métodos de barrera, pueden ocasionar... La irritación. La irritación, ¿verdad? Y como decía el doctor Solano, que eso es bien importante, el ardor al orinar no es lo mismo que una infección de vías urinarias, ¿verdad? Porque el ardor al orinar solo es un síntoma de irritación. Y la irritación puede ser por una infección o puede ser por todas esas cosas que les he mencionado, ¿verdad? Otras causas de irritación que ya son un poco más específicas, por ejemplo, las pacientes que han sido radiadas por cáncer de cérvix, colon, o incluso los hombres que se les da radiación por cáncer de próstata, también pueden tener ardor al orinar por irritación. Entonces, el problema... Y ser un dolor persistente que hace que consulte, consulte. Es crónico. Entonces, el paciente viene y consulta. Le toman un examen de orina y el examen de orina le sale con leucocitos. Los leucocitos tampoco son... Sinónimo de... Sí, no son una condición específica de una infección de vía urinaria, sino que solo significa que hay una irritación, que puede ser de muchas causas, por la radiación, cálculos, algún tipo de medicamentos. O sea, hay un montón de causas. Y el problema es que van, consultan y le dicen, mire, tiene una pequeña infección y dan un antibiótico. Entonces, ahí empiezan las resistencias bacterianas y cuando llegan a donde uno, las bacterias que... O sea, que ya sí, cuando ya el paciente tiene una infección real, ya no tenemos que darle porque ya han tomado... Se toman una pastilla de eso, una pastilla del otro, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se consulta y cuáles son los síntomas. Generalmente, las infecciones de vías urinarias bajas no dan fiebre, no dan escalofríos. El paciente no tiene síntomas generalizados, sino que, como dijo Ricardo, es más localizado a nivel suprapúbico. En los hombres puede ser incluso a nivel del periné, o sea, el área que está por debajo de los testículos. Puede ser ardor nada más. Puede ser también una sensación de pesadez únicamente debajo de... Puede ser, ¿verdad? Ardor en uretra. ¿Perdón? Ardor en uretra. O ardor en la uretra. O ardor en la uretra. Pero eso es lo que la gente más asocia, como dice, tengo infección, pero si no a arte, sino que... Exactamente, el mal de orina. En los hombres, como dijo el doctor Solano, no es frecuente que haya una... Es más, uno no espera que un hombre tenga una infección de vía urinaria. Por lo tanto, uno lo que hace es, bueno, ¿por qué la tiene? Hay que buscar una causa asociada a esa infección. En los hombres ya mayores de 50, pues ya uno va pensando más en causas obstructivas prostáticas. Y en los hombres jóvenes, o pueden ser anatómicas, ¿verdad? Que generalmente se tendrían que presentar desde la infancia. O sea, que el paciente le dice a uno, no, si yo toda la vida, toda la vida he sido igual. Pero hasta que ya es adulto joven, pues ya le empieza a ocasionar ciertos inconvenientes. O enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Que pueden cursar realmente con ardor, no necesariamente con una infección de vía urinaria, sino que es el ardor del que estábamos hablando, por irritación que puede estar provocando esto. Efectivamente, así es. Regresémonos a los niños, Ricardo. Dijiste que la principal causa era la inflamatoria, era la infecciosa, ¿sí? Sí. Ahora bien, hablemos de estas malformaciones congénitas que pueden tener los niños, que pueden estar condicionando a que esas inflamaciones sean persistentes. Exacto. En los niños, la principal causa que me va a generar cistitis es la retención de orina. ¿Ya? La retención de orina pueden haber dos problemas. Un problema anatómico, que es lo principal que uno tiene que empezar a investigar cuando los chiquitines empiezan a generar este problema, una, otra y otra y otra vez. O problemas funcionales. Normalmente los problemas anatómicos los vamos a ver en los pacientes, en los lactantes menores, pacientes menores de un año, pacientes menores de dos años, que comienzan con este problema en ocasiones desde el nacimiento. En los niños tenemos una tendencia muy diferente. En los niños, sobre todo en los recién nacidos, varones, vamos a tener mayor preponderancia de infecciones de vías urinarias y a medida de esto van creciendo, ya no la van a tener y posteriormente las niñas van a comenzar a tener este problema de las infecciones de las vías urinarias. Cuando yo ya veo problemas, yo en estos pacientes que me han prestado cistitis, es decir, una inflamación de la vejiga, en repetidas ocasiones, dos o tres episodios, ahí es donde yo comienzo a hacer los diferentes estudios para ver si no tengo alguna malformación anatómica. Malformaciones anatómicas de la vejiga puedo encontrar diferentes, como por ejemplo divertículos, es decir, una, le puedo decir como una vejiga que se forma a nivel de la vejiga, como si fuera un chindondo, ¿de acuerdo? Puedo tener también ureteroseles, que es un ureter que no se abrió a la inserción de la vejiga y me puede generar problemas de obstrucción, o puedo tener valvas de la uretra posterior, es decir, un tapón que no permite que el niño pueda vaciar su vejiga adecuadamente, estenosis de la uretra, que todos esos van a ser factores que me van a predisponer a que yo pueda empezar a tener problemas de la vejiga. Todos estos con diferentes estudios, como ultrasonografías, sistoretrografías, lo voy a detectar, y si son problemas anatómicos, normalmente el tratamiento es quirúrgico. Más adelante vamos a tener, como les mencionaba antes, lo contrario, el problema se va a venir y se va a tornar de las niñas, sobre todo las preescolares. Estamos hablando entre los 4, 6 u 8 años de edad. ¿Cuándo comienzan con malos hábitos para orinar? Cuando comienzan los malos hábitos para orinar, tenemos vejigas que se descontrolan, vamos a tener vejigas que se vacían espontáneamente, o vejigas que sobre todo retienen orina. Al retener orina, la orina de por si es ácida, entonces esto va a generar lo mismo, va a generar inflamación a nivel de la mucosa de la vejiga, y va a generar todos los síntomas que le hemos mencionado. Uno de los errores frecuentes que cometen los padres, sobre todo las mamás, es que le dicen a las niñas, no te sentes en el baño para orinar, porque está chuco, y esto genera un descontrol en el vaciamiento de la vejiga, lo cual me va a generar retención de orina, y me llevará a infecciones y obviamente cistitis. Retomando un poco lo que mencionaba el doctor Solano, en los niños, los agentes etiológicos son similares, mas no los mismos. Por ejemplo, Lecherichia coli si nos va a generar el 80% hasta el 90%, porque uno es un patógeno que vive normalmente dentro de nosotros los intestinos, entonces nos coloniza el ano y coloniza el periné, y tiene ciertas características, uno que tiene un crecimiento logarítmico, es decir, cada 13 minutos se reproduce de la siguiente forma, uno, diez, cien mil, diez mil, cien mil, un millón cada 13 minutos, por lo cual es rápido el crecimiento, nos puede contaminar de una forma muy rápida, y contiene dos características, algo que se llama fimbria, que es como una colita que le ayuda a movilizarse, y otro que se llama pili, que son como patitas que le ayudan a venir y adherirse bien a la mucosa por dentro de la vejiga, y la inflama. Y obviamente podemos tener otros patógenos, como por ejemplo Proteus, que estos son bacterias que van a generar también cálculos, y otras como Clebsiella, que no es de lo más común, pero al encontrarla nosotros definitivamente tenemos que hacer diferentes estudios al paciente. Los síntomas en los niños, como les mencionaba, bastante similar a los adultos, solo que como el niño no puede expresarlos, casi siempre nosotros nos estamos con el llanto, que es lo principal por lo que consultan los padres. Especialmente los más chiquititos. Exacto. Ya el niño más grande o la niña más grande por lo general, te puede expresar que no orina. Ya puede referir un poco mejor, exacto, el ardor o la pesadez luego de orinar. Podemos tener otros, que me imagino que igual los conocen ellos, lo que es la urgencia urinaria, es decir, aquella gana imperiosa de ir al baño a querer hacer pipí, y cuando van no pueden, o hacen dos, tres gotitas, que también se llama poliacuria, o sea, venir, ir y solo orinar gotas. Muy bien. A ver, sí, dígame. No, yo quisiera también, hablando de los pacientes adultos, y lo que decía la doctora es bien importante, no tratemos exámenes, tratemos al paciente, los exámenes solamente son auxiliares para apoyarnos, de confirmar o descartar. Entonces, es muy frecuente, que los médicos cometamos el error, que solo por ver un examen de orina, y usted le pregunta a la persona, mire, usted tiene este síntoma, etc. Y la persona dice, no, pero solo porque tiene alterado el examen de orina, ya le dan antibióticos. Y es muy frecuente, en las emergencias de los hospitales, y es algo que yo cuando estuve trabajando mucho a nivel público, les decía a mis estudiantes, que no podían estar haciendo esto, porque la prescripción de los antibióticos, de esa manera va a favorecer la resistencia bacteriana, y que cuando verdaderamente tenga una infección esa persona, y le decía la doctora, yo dice, no vamos a tener nada que darle. Exacto. Ya me gustaría en el siguiente segmento, hablar un poco también de cosas más específicas, de poder diferenciar entre infección de vías urinarias, y bacteriuria sintomática. Ah, muy bien. Eso está muy interesante. La bacteriuria sintomática, eso es importante que también la conozcamos. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes el doctor Carlos Enrique, en el prólogo, nos habla de las principales infecciones en los riñones, que nos dan enfermedades de la déjica. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Carlos Enrique, nefrólogo. Esta tarde hablaremos un poco de las enfermedades de la vejiga, y cómo afectan el funcionamiento de los riñones. Las enfermedades de la vejiga pueden afectar el funcionamiento de los riñones, ya sea directa o indirectamente. Cuando es directamente, puede ocurrirse en aquellos casos en el cual la vejiga no funciona bien en sus propiedades de contracción o de estiramiento en cuanto a la capacidad de recepción de la orina. Al ocurrir esto, aumenta la presión que hacen los riñones y hace un mal funcionamiento como tal, hasta llevarlos a un daño crónico definitivo. Muchas veces, este daño puede ser de tipo congénito, es decir, por aquellos trastornos de la formación de la columna que se pueden dar como el Arnold Chiari en los niños, o en aquellos, un trauma que puede darse a nivel de columna e interferir en el funcionamiento como tal. Otra de las causas que también es bien frecuente, es el tema de los reflujos. Estos pasan inadvertidos, es decir, que en vez de que la orina salga por la uretra hacia el exterior, se retorne al riñón o a uno o a dos riñones y puede causar algún daño también en forma crónica. Las otras que pueden ser las infecciones. Esta se puede dar de dos formas. La primera es que la infección ascienda hasta los riñones y le causa un daño definitivo hasta formar un absceso o un acúmulo de infecciones en el riñón. O la otra es por el uso repetitivo de antibióticos durante estos eventos a repetición. Un consejo práctico para evitar un daño en nuestros riñones es evitar el retener el deseo de orinar. Soy el Dr. Carlos Enríquez para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios y con el placer de tener nuevamente ya de vuelta con nosotros al Dr. Rolfo Castro de Salud Ocupacional. ¿Cómo está Rolfo? Bienvenido. Muchas gracias. Contento de estar con ustedes una vez más. Saludos a todas aquellas personas que me estuvieron escribiendo al Facebook también, preguntando por mi emergencia. Comentarles que todo bien. Gracias al Señor. Estamos ya acá con ustedes para compartir un tema muy importante. Muy bien. De verdad nos alegra muchísimo que todo esté bien y que ya estemos de regreso. Aquí estamos ya. Como el tema era la laringitis, se recordarán y estuvimos hablando, pues había que tratar de cómo vamos a atender en caso de una obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? De eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Así es. A ver, cuéntanos. Bueno, vamos a estar hablando precisamente sobre la obstrucción de la vía aérea. Normalmente, en términos así salvadoreños, sin conceptos médicos, es lo que la gente conoce comúnmente como atragantamiento. Es decir, cuando alguien de repente está comiendo algo, puede ser un jocote, puede ser un dulce, puede ser un capuchón. Un mamón, por lo menos. Un mamón, ¿ya? Un mamón. Entonces, de repente, a veces, ese tipo de cuerpos extraños, como nosotros le llamamos, se van no por la vía gastrointestinal, sino que se van para la vía respiratoria y muchas veces causan una obstrucción. Esto, obviamente, nos lleva a que normalmente la persona presente lo que se conoce como el signo universal de ahogamiento. ¿Verdad? Que en este caso, pues, nos va a estar acompañando el doctor Daniel y el ingeniero Alejandro Cristales para la parte práctica. ¿Qué va a ser el modelo, el doctor Daniel? El doctor Daniel va a ser definitivamente. Muy bien. Y Alejandro va a ser la persona que va a ser rescatista. Va a ser nuestro rescatista. Bueno, quiero comentarles algo. Al hablar de la obstrucción de la vía aérea, existen múltiples causas, múltiples causas, ¿verdad? Sin embargo, para efectos prácticos, nosotros siempre lo definimos como cuerpo extraño. Aunque usted conozca, obviamente, que es un mamón, que es un dulce, que es un capuchón, lo que sea. Sigue siendo cuerpo extraño. Se le conoce como cuerpo extraño. Sin embargo, hay un signo, que es el que nos interesa también ver, que es lo que se le conoce como el signo universal de ahogamiento. Que básicamente, en este caso, lo va a interpretar este doctor Daniel, básicamente, que consiste, no sé si le pueden hacer una toma, que consiste básicamente en que la persona que se está atragantando, lo digamos de esa manera, se pone las manos sobre la garganta, por lo general, y obviamente, pues hay un proceso de tos, como un mecanismo de defensa. La pregunta, pues, a veces, algunas personas me han dicho que se escucha como incoherente o fuera de lugar, pero siempre hay que hacerlo. Te estás ahogando, y si la persona dice sí, la siguiente pregunta es, ¿te puedo ayudar? Obviamente, la persona le va a decir que sí. Y en este caso es donde entra Alejandro Cristales. Entonces, vamos a utilizar la señal universal de ahogamiento o atragantamiento, si ustedes lo quieren llamar así. Y el primer paso consiste en aplicar cinco palmadas fuertemente en la espalda. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Si con eso no logramos que el cuerpo extraño logre salir, entonces viene la siguiente maniobra. Que básicamente, nosotros tenemos que abrazar a la víctima en la parte de atrás. Nuestra pierna tiene que estar en medio, que en este caso sería la pierna derecha de Alejandro. No sé si pueden hacer esa toma para ver sobre la, en medio de las piernas de la víctima. Y otra cosa importante que vamos a ver, es que Alejandro va a buscar la parte más blanda, fíjense bien, lo que viene después de lo que es la caja torácica, la parte más blanda, que nosotros así, a los salvadoreños, lo que la gente comúnmente le llama la boca del estómago. ¿Ya? Entonces, esa parte de media vez esté ubicada, Alejandro va a hacer, a apuñar su mano. Y quiero que vean este, este detalle que es muy importante. Si ustedes se fijan, Alejandro no ha hecho esto. ¿Ya? No ha hecho esto directamente. Sino que lo que ha hecho es que ha puesto la mano en esta posición. Si ustedes lo ven. O sea, el pulgar apoyando sobre lo que la gente normalmente le dice la boca del estómago. Exactamente. Eso es lo que va a hacer. Y obviamente, vamos a abrazarlo a la víctima. Y luego, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar a nuestro tórax. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Por el hecho de poner el pie en medio de las piernas de la víctima. Que cuando apliquemos la maniobra de Hemnish, básicamente la persona ya va a estar sin aire. Es decir, la vamos a aplicar cinco veces. Lo hacemos, Alejandro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y si el cuerpo extraño no sale, la persona se desvanece. Es decir, ya se quedó sin aire y se va hacia atrás y prácticamente... Número uno, la pierna de Alejandro le sirve para... Vamos a rotarlo un poco por cuestiones de cámara. La pierna de Alejandro sirve básicamente para darle fijeza a él y sostener a la víctima. Y ustedes se fijan, la persona cae. Cuidado, cuidado atrás. Ok. La persona cae. Y cuando la persona cae, entonces hacemos una técnica que se llama la maniobra de Hemnish modificada. La maniobra de Hemnish modificada consiste básicamente en cerrarle las piernas a la víctima. Cerramos las piernas. Y el rescatista pone un pie a un lado y al otro lado de la víctima y se arrodilla. Ustedes se fijan. Y posteriormente sigue el mismo procedimiento. Buscamos la famosa boca del estómago y vamos a hacer un movimiento bien interesante. Y es que voy a hablar en español. Vamos a utilizar lo que la gente le conoce también como... El talón de la mano. El talón de la mano, correcto. El talón de la mano. Y es el talón de la mano y vamos a hacer esta posición. ¿Verdad? Con los brazos extendidos. Sobre la boca del estómago. Y vamos a hacer compresiones. En este caso a ese nivel. Lo mismo ¿Verdad? Obviamente aquí no lo vamos a hacer de forma real. Porque pues podemos generar que la persona vomite. Otro punto importante es que a la víctima hay que rotarle la cabeza de lado. Y eso es obviamente porque podemos generar que la persona vomite. Entonces hacemos cinco veces. ¿Verdad? Sería una, dos, tres, cuatro, cinco. No responde. Una vez más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Si no responde, nos levantamos inmediatamente. Y aplicamos una técnica que se conoce con el nombre del CAV. Que básicamente es circulación. Verificamos la circulación de la víctima. Si tiene circulación ¿Verdad? Abrimos la vía aérea con la técnica frente mentón. Y tratamos de verificar la buena respiración. Obviamente en este caso si no fuese así. Que no respira la persona. Entonces aplicamos nuevamente el CAV. Circulación. No tiene circulación. E iniciamos la reanimación cardiopulmonar en el pecho. Y comenzamos. Voy a quedarme hasta ahí. Luego vamos a hacer otra modificación. Cuando la víctima es más grande. Ahora Alejandro va a ser la víctima. Se va a causar en el suelo directamente. Y el objeto atorado. El objeto atorado. Perdón. Buena pregunta. El objetivo antes de hacer el cambio. El objetivo es expulsar el cuerpo. ¿Verdad? Exacto. Si no se logra sacar. Si no se logra sacar. Entonces hay que iniciar reanimación cardiopulmonar. Y activar el sistema de emergencia. Ahora. Me hacían una pregunta en Facebook hace poco. ¿Qué hacer si un cuerpo extraño está dentro de la boca? Entonces podemos usar una técnica del gancho. Que consiste en esta posición. Para sacar ya sea un chicle o lo que esté. Siempre y cuando esté anterior a la campanita. A la búgula. A la búgula. ¿Verdad? O sea estoy tratando de hablar en español. La campanita. Si está posterior a la campanita. O sea más adentro. Con solo que lo manipulemos. Lo más probable es que se vaya hacia adentro y nos genere un problema. Si la persona no expulsa el cuerpo extraño. Obviamente tenemos que iniciar reanimación cardiopulmonar. Y activar el sistema de emergencia del 1-3-2. ¿Verdad? Es lo más que se puede hacer. En caso que la víctima sea más grande. Como el caso de Alejandro. Cuando cerramos las piernas de la víctima. A veces el rescatista no alcanza a arrodillarse. Y llegar hasta la posición. Entonces lo que se hace. Es que se abre la pierna de la víctima. Se modifica. Por ejemplo las personas a veces que tienen un poco más de peso. Se modifica. Se abre la pierna. Y se hace esto. Y de esa manera. Completamos nuevamente el ciclo. Y obviamente la cabeza siempre tiene que estar de lado. Ahora. Hay que recordar que las compresiones tienen que ser con tanta fuerza. Las palmadas al inicio tienen que ser con tanta fuerza. Las compresiones con tanta fuerza. Para que el diafragma tenga la capacidad de poder expulsar el cuerpo extraño. Se ha demostrado en estudios que hizo la Universidad de Harvard. Que aproximadamente en un 80 o 90 por ciento la maniobra es efectiva. Verdad. Esa es una. La otra. Es cuando estamos solos. Y cuando estamos solos. Este. Es un poco más complicado. Porque por ejemplo la bibliografía la reporta que utilizamos sillas. Que utilizamos mesas. Que pongamos el ángulo de la silla de la mesa contra la boca del estómago. Pero. A veces se vuelve un poco complicado. Un poco complicado. Porque la persona está como bajo mucho estrés. Exactamente. Y el bebé que tenemos acá. Bueno. Luego ahora vamos a ver. Básicamente también. Otra maniobra. Que siempre se le conoce como la maniobra de Hemish. En los bebés hay una característica bien importante. Algunos pediatras a esto le llaman también llanto en off. Que básicamente es un llanto apagado. Donde el niño comienza. A tener solo una gesticulación. De que quiere llorar. Pero no puede llorar. Solo se le nota como la careta de tristeza. Y básicamente comienza a ponerse moradito inmediatamente. Y se pone flácido. Entonces lo que hay que hacer. Aquí en este caso es lo mismo. Bueno. Número uno. Lo vamos a identificar. Lo vamos a poner con la cabeza hacia abajo. ¿Verdad? Y luego le vamos a dar palmadas en la espalda. Cinco palmadas. Fuertemente. Probablemente alguna persona va a decir. Que groseros. Porque como lo golpea. Pero realmente en ese momento es una emergencia. Hay que hacerlo. Lo vamos a golpear. Y posteriormente a eso. Vamos a identificar siempre lo mismo. Lo que es la boca y el estómago del bebé. ¿Verdad? La parte más blanda. Y luego lo vamos a poner en esta posición. Hacia abajo. Y vamos a presionar con nuestros dedos. ¿Verdad? Exactamente hacia abajo. O si no lado tres. Hacerlo de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Obviamente el bebé está flácido. Y la vía aérea está completamente abierta. Y se hace de esa manera. En caso de que el cuerpo no salga. Que a veces es mucho más extraño en los bebés que no salgan. Pues se tiene que iniciar lo que es la reanimación cardiopulmonar. El CAP. Que ya lo vimos. Y esa pues ya es una técnica más especializada definitivamente. Bueno. Muchísimas gracias Rolfo. Definitivamente son momentos de mucho estrés y angustiantes. Que espero nadie tenga que pasar. Pero en dado caso sea. Pues está la maniobra de Heinrich para que usted la pueda realizar. Pero ojo. Esto que vieron acá. Por si hay algún niño o alguna persona. Nunca se puede hacer de manera demostrativa como juego. Porque es sumamente peligroso. Únicamente si es necesario. Si está completamente seguro que está atorzonándose la persona. Y no puede respirar. Bueno. Muchísimas gracias Rolfo. Gracias al ingeniero. Gracias al doctor. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Y gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando este día de las inflamaciones vesicales o de las cistitis. Como les llamamos médicamente hablando. Pero antes de ir al último corte. Estábamos mencionando algo que se denomina bacteriuria asintomática. Versus una infección de vidas urinales. A ver doctor Solán. Continuamos. De una manera resumida haremos la diferencia. Por ejemplo. Vamos a hablar primero de las coincidencias y después de las diferencias. En ambas hay leucocitos en orina aumentados. En ambas nos puede crecer en el cultivo de orina una bacteria. Y la pequeña gran diferencia es que en una. En lo que es la cistitis o inflamación de la híbrida. No hay síntomas. Perdón. Hay síntomas. Hay síntomas. Como pueden ser en el adulto. Fiebre. Pesadez a nivel de la zona pública. Náuseas. Vómitos. En el adulto mayor se puede manifestar como diarrea. Vea. También. Acompañando. O desorientación. Vea. Esos son los síntomas propios de una infección de vidas urinales. En cambio. En la bacteriuria asintomática. Como su nombre lo dice. No tiene síntomas la persona. Usted le pregunta. Mire. Usted se siente mal. No. Vea. Yo me siento bien. Bien. Entonces. En esos casos. Lo que uno debe de hacer. Es investigar. Lo que significa que. Está. La bacteria. Ha colonizado su tracto urinario. Entonces. Hay que investigar. Por qué. Está colonizado. Y no darle antibióticos. El tratamiento no es antibióticos. En ese caso. Es investigar las causas. Que enviarlo al urólogo. Para que le haga estudios urodinámicos. Para ver cómo está el funcionamiento. De su sistema geniturinario. Si es una mujer. Y sobre todo. Que ha tenido muchos hijos. Enviarlo al ginecólogo. Para que también tenga. Una evaluación. Ya sea de su matriz. O de la vejiga. Que pueda estar. Un poco baja. Vea. O efecto de tener. Haber tenido varios hijos. Y eso le esté causando. Ese tipo de problemas. Entonces. En conclusión. Hay que investigar. En los casos. De bacteriuria asintomática. Por qué está. Esa bacteria. Ahí viviendo. Por qué. Yo quisiera. Agregar algo. A lo que dice el doctor. Solano. Nosotros los urologos. Vemos algunos pacientes. Que ocupan. Catéteres permanentes. Sondas transuretrales. Permanentes. O adultos mayores. Por ejemplo. Que tienen encamamiento. Prolongado. Entonces. Cuando el paciente. Usa sonda transuretral. O algún. Artefacto. Que le. Porque no puede orinar. Porque tiene. Por la prósata. O cualquier otra. Enfermedad. Esos pacientes. Los cultivos. Siempre. Son positivos. Todo el tiempo. Entonces. El problema que tenemos. Es que. Les toman el cultivo. Al paciente. Positivo. Les dan antibióticos. Le vuelvan a tomar otro cultivo. Positivo. Entonces. Hay que saber. Que esos cultivos. Siempre van a ser positivos. Y por más antibióticos. Que yo le dé. Nunca voy a lograr. Tener un cultivo negativo. A cero. Efectivamente. Efectivamente. Porque el problema. Es que el paciente. Tiene una sonda. Entonces. No debemos de dar. Tratamiento antibiótico. Sino que debemos de dar. Un tratamiento. Expectante. O sea. Ver que el paciente. No se complique. No se infecte. O sea. No le dé síntomas. Entonces. Y entonces. Y la otra. Los otros tipos de pacientes. Son los adultos mayores. O los ancianitos. Que están encamados. Esos pacientes. También. Pueden tener. Bacteriorias asintomáticas. Porque. Usan pañal. Por ejemplo. El pañal. Pasa. En algunas ocasiones. Con orina. Por su encamamiento. Son pacientes. Con desnutrición. Del adulto. Tampoco. Hay que darles. Tratamiento. No. Hay algo que diga. Que a esos adultos. O ancianitos. Hay que darles. Tratamiento antibiótico. Cada vez. Y. La otra cosa. Es que hay que revisarlos. Porque muchos ancianos. Lo que tienen. Es. Fimosis. O sea. Que es cuando el prepucio. Se cierra. Sobre el pene. Y no. Y no vacían bien. Por lo tanto. Tenemos que también. Los ancianitos. Tienen ese problema extra. Especialmente. Si están en encamados. Prolongadamente. O si tienen una sonda. Transuretral. Tienen mucha mayor. Predisposición. ¿Quiénes más tienen predisposición? Ya lo dijo el doctor Solano. Los pacientes diabéticos. Veamos la siguiente cápsula. El doctor Luis Eduardo Funes. Endocrinólogo. Nos habla al respecto. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV. Les saluda el doctor Luis Hidalgo Funes. Hoy hablaremos de la diabetes. Y de los trastornos de la vejiga. La diabetes mellitus. Hoy ha alcanzado proporciones epidémicas. Por lo tanto. Las personas que pueden tener esta enfermedad. Pueden tener complicaciones crónicas. Asociadas a esta enfermedad. Una de ellas. Es la que afecta la vejiga. Los pacientes que tienen diabetes mellitus. Pueden desarrollar. Afecciones nerviosas. Que se conoce como vejiga neurogénica. La cual. Hace que el paciente. Tenga la sensación de. De no necesidad de orinar. Esto lo que conlleva es. A contener un mayor. Una mayor cantidad. De volumen. De orina. En la vejiga. Lo que predispone. A desarrollo. De infecciones. De vías urinarias. A medida. La diabetes. Progresa. Y sobre todo. Con el grado de descontrol. Que el paciente tenga. Las complicaciones. Van avanzando. Pudiendo llegar. Incluso. A desarrollar. Alteraciones. En la contracción. De la. De la vejiga. Provocando una. Evacuación completa. De esta. Y logrando. O llegando. A tener. Lo que se denomina. Volumen residual. O sea. Orina. Contenida. En la vejiga. Lo que predispone. Aún más. A infecciones. De las vías urinarias. Y una vez más. A medida. Avanza. La enfermedad. Y al grado de descontrol. Que el paciente tenga. Pueden llegar. A presentar. Complicaciones. Un poco más graves. Como lo que es. La incontinencia urinaria. Para evitar. Esta complicación. Y otras. Que se asocian. A la diabetes. Usted debe de tener. Un buen control. Apegarse a las indicaciones. De su médico. Y. Sobre todo. No dejar. De utilizar. Sus medicamentos. Para Salud TV. Soy el doctor. Luis Hidalgo Funes. Hasta la próxima. Estas viendo. Salud TV. Continuamos platicando. Sobre las inflamaciones. En la vejiga. Pero yo no quiero. Que el programa termine. Sin hablar de algo. Que me parece. Sumamente importante. Y es la adecuada forma. De recolectar. Una muestra de orina. Para dar un examen. Ya sea este. Un general de orina. O un oro cultivo. Y que consideraciones. Debemos de tener en cuenta. Vamos a ver. Ayúdanos tu Ricardo. Claro. Métodos. Para recolectar la orina. Tenemos diferentes. Son cuatro. Básicamente. Uno. Para el área de pediatría. Recolección. Con bolsa. Ya. Aunque ese. Es el peor de todos. Porque casi. El. Noventa y tres por ciento. De esas muestras. Son muestras contaminadas. Es decir. Que de cien exámenes. Que yo tengo. Solo siete. Me dan un resultado verdadero. Y los otros noventa y tres. No me sirven. Ese examen. Solo me sirve a mí. Para descartar. Me va a ser bueno. Solo si el examen. Es negativo. Otro método. Para recolectar la orina. Que es el más frecuente. Y el que se utiliza. Sobre todo. En adultos. O ya en niños mayores. Que pueden avisar. Que ya van al baño. Es. La orina de medio chorro. Porque de medio chorro. Porque hay que. Dejar caer un poco de orina. De orina. Fuera. Y el resto. Recolectarlo. Dentro de un. Frasco. Que sea un frasco. Estéril. No un frasco. Limpio. Ya. Para. Para el cultivo de orina. Para el cultivo. Y para la muestra de orina. Exactamente. Porque la orina de medio chorro. Porque normalmente. La uretra. La última parte de la uretra. Está contaminada. Con estas bacterias. Entonces. Si el principio de la orina. Cae. Dentro del frasco. Eso es lo que va a ver. El técnico de laboratorio. Y lo va a reportar. Como que si fuera un examen. Positivo. Otra muestra. O otro tipo de corrección. De recolectar la muestra. Es. Con un sondaje. Es decir. Colocar una sonda. Fina. A través de la uretra. Para ir a recolectar la orina. Directamente. Desde la vejiga. Esa es la mejor muestra. No es la mejor. Pero es de las mejores. Que podemos recolectar. Si. Es incómodo. Pero es necesario. Es decir. Un paciente. Que presenta este problema. Repetidas veces. Necesitamos tener. Una buena muestra. Para ver. Si esta infección. O si esta cistitis. Es verdadera. O es falsa. Y la otra. Es una punción. Suprapúbica. Es decir. Con una aguja. Por encima del pubis. Se mete. Y uno va a traer. Directamente la muestra. Esa es la mejor forma. De obtener una muestra de orina. Pero claro está. Creo que es la. La más cruenta. La más cruenta. De venir y pegarle un puyón a alguien. Creo que no es. Y va a ser un niño. Pero en ocasiones es necesario. Exacto. En ocasiones es necesario. Y es lo mejor. Para hacer un buen diagnóstico. Y darle un mejor tratamiento al paciente. Por lo tanto. Si usted necesita tomarse. Un general de orina. O un cultivo de orina. ¿A dónde tiene que conseguir el frasco? En un laboratorio. Siempre lo ideal. Un frasco estéril. No esos que andan vendiendo en la calle. Que son frascos limpios. No los de Herbert. No con los de Herbert. Ni tampoco poner a hervir el agua. Y poner el botecito de Herbert. Ya no funciona eso. Exacto. Los botecitos para colado de niños. Bueno hablemos del tratamiento. Entonces ya dijimos que no a todo mundo le vamos a dar tratamiento. ¿A quiénes le vamos a dar tratamiento? El tratamiento solo se le da a las personas. A los pacientes en los que hemos confirmado. Que es una cistitis de origen infecciosa. Y que está ocasionando síntomas. Y bueno creo que la bacteriuria sintomática también cuando es la mujer embarazada. Exacto. A ese punto quería llegar. La mujer embarazada es el único caso en el que nosotros damos tratamiento. Porque se corre el riesgo de una amenaza de parto pretérmino. Bueno creo que. Las rupturas de membranas. Las rupturas de membranas. Abortos espontáneos. Etcétera. Etcétera. Entonces es el único caso de una bacteria sintomática que debe de ser tratada. Por supuesto que como son medicamentos para mujeres embarazadas. Pues no se le puede dar todo tipo de medicamentos. Y de todas formas el cultivo de orina probablemente posterior me va a volver a salir positivo. Exacto. No y el otro caso también apoyando lo que dice la doctora es aquellos pacientes que están colonizados por la bacteria. Pero que van a ser sometidos a un procedimiento urológico. Que le van a colocar una sonda que se yo. O un procedimiento urológico invasivo. Por el riesgo de que esa bacteria que está viviendo ahí pueda alcanzar la sangre. Ojo lo último. Esto es un ejemplo frecuente también. Ayer lo viví en una consulta. Que había una señora que me llegó con bacteriuria sintomática. Lo que tenía tres años que no la operaban. Porque le querían hacer cirugía de cataratas porque tenía la bacteria en la orina. Nada que ver eso. En primer lugar no le van a hacer cirugía. En la vejiga. En la vejiga. Es en los ojos. Se la pueden operar. Y en segundo lugar tenía una bacteriuria sintomática. Entonces eso es algo también un poco frecuente. Y que a veces los médicos en ese sentido pues no orientamos bien a nuestros pacientes. ¿Recomendaciones finales ahí para la población? Sí. Las recomendaciones son tener una buena higiene miccional. O sea no aguantar las ganas de orinar. No usar jabones con olores y químicos que puedan alterar. Tener buenas prácticas durante las relaciones sexuales. No automedicarse es bien importante. Y si tenemos síntomas consulte a un médico que esté capacitado en su enfermedad. Y para la población infantil es decir para las mamás y papás. Para los chiquitines. Uno. Abundantes líquidos. Líquidos me refiero a agua. No Coca-Cola, tés, etc. Líquidos como el agua. Un adecuado aseo de los genitales de los niños es sumamente importante. El cambio del pamper ya que sea adecuado. Y en los niños muy especial. Ojo al estreñimiento. El estreñimiento va de la mano con las infecciones de las vías urinarias en los chiquitines. Hace una obstrucción mecánica. Correcto. Y coloniza más todo lo que es el ano y el periné. Y nos contamina más de una manera más fácil. Y tenemos este problema frecuentemente. ¿Y lo suyo doctor Solano? No. Consultar. Automedicarse y consultar con el médico como decía la doctora. Y tomar abundante agua. Porque el agua es saludable. Excelente. Bueno, para mí un placer haberlos tenido por acá. De verdad. Gracias doctor Solano. Ricardo. Gracias a usted. Gracias. Y la doctora Judith. Muchísimas gracias. Pero especialmente gracias a ustedes. El día de mañana es viernes y comenzando ya el nuevo mes. Ya el mes de la Navidad. Lo que sea. Ya se va terminando este año. Vamos a estar hablando del DIH o HIV como usted quiera llamarlo. Así que no se lo pierda. Por hoy que tenga una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Para prevenir la cistitis te damos las siguientes recomendaciones. Bebe suficiente agua. Es recomendable tomar por lo menos dos litros al día para que tu sistema urinario pueda limpiarse completamente. Orina con frecuencia. No hay que aguantarse las ganas de orinar ya que favorece la proliferación de gérmenes y consecuentemente de infecciones. Después de una evacuación digestiva, las mujeres deben limpiarse de adelante hacia atrás para evitar que las bacterias que pueda haber en el ano pasen a la vagina o a la uretra. Recuerda que ante los primeros síntomas de un problema de vejiga debes consultar con un especialista.